... Primero, saludar a todos, a todas las fuerzas de seguridad, a la policía, al ejército, al parque nacional, a la Gendarmería Nacional, a la Prefectura, a todas las fuerzas vivas, a los bomberos de la ciudad de Puerto Iguazú, y contarles a todos los iguazúenses lo que ya sabemos, tenemos casi 8.000 hermanitos hermanitos misioneros en situación más que delicada, bajo el agua, sobre la ruta 2 costera, sobre el río Uruguay, en el cual estamos haciendo una suerte del comité de crisis para tratar de ayudar a toda esa gente que está bajo el agua. Desde ya vamos a tratar de organizar y a centralizar toda la fuerza y toda la energía de las donaciones a la ciudad de Puerto Iguazú en el predio de los bomberos, donde va a funcionar las 24 horas, con la ayuda de toda la fuerza que ya he nombrado acá, y pedir a ustedes, a todos los medios de prensa de la ciudad de Puerto Iguazú, sabemos de la solidaridad de nuestro pueblo para tratar de ayudar a esta gente. ¿Qué es lo que están pidiendo como donaciones a esta hora del día? Lo que necesitamos para ayudar hoy son víveres, y por sobre todas las cosas, agua mineral. Si alguien tiene abrigo, también bienvenido sea. Sabemos que este tipo de tragedia no solamente transcurre en el momento que el agua, por así decirlo, tapan estos pueblos, sino que después viene la segunda etapa, que es cuando el agua se va y hay que reconstruir y quedan todas las enfermedades endémicas en las cuales sabemos que tenemos que seguir atendiendo. ¿Y en cuánto tiempo se le va a hacer llegar estas donaciones a las comunidades afectadas? De acuerdo a la experiencia que nos están pasando gente que estuvo, por ejemplo, en Tartagal, como el comandante de Gendarmería, el viernes estarían saliendo las donaciones de la ciudad de Puerto Iguazú. Y veremos la próxima semana lo que resuelve el Comité de Crisis y cómo va avanzando esto. ¿Y la colecta comienza a partir de hoy? A partir de hoy. El Intendente, ¿se ha comunicado ya con los demás mandatarios de las otras municipalidades? Sí, sí, estamos totalmente en contacto con ellos y obviamente el que va a coordinar acá todo esto es el comandante de la unidad regional, el General Durco.